Hola amigos de YouTube, aquí César trayéndoles un especial padrísimo Es relacionado a mi colección entera de figuras de la Liga de la Justicia Aquella película que se estrenó atrás en el 2017 por parte de Zack Snyder y Josh Widow Que al final ya todos sabemos que fue Josh Widow quien la terminó y prácticamente regrabó muchas escenas El motivo de este video es porque mañana jueves se estrena nada más y nada menos que la Liga de la Justicia de Zack Snyder La versión del director, la versión que debió haber salido en el 2017 y por diversas razones no fue así Y tres años y medio después por parte de los fans y las ganas del director de sacar su material original Pues mañana tendremos en nuestros televisores, en nuestros hogares la película de la Liga de la Justicia Y por cierto en algunos cines en diferentes países Y pues bueno este será un video bastante breve que es nada más para recordar a las figuras que integran esta bonita colección De la Liga de la Justicia Las figuras que conforman mi colección pues vienen siendo básicamente el grande Steppenwolf que está ahí atrás Que obviamente no es el que vamos a ver el día de mañana en la película Sino que es una versión hecha por Josh Widow La cual la nueva se ve mucho mejor Luego tenemos aquí al gran Cyborg que ahí está atrás conformando parte de este gran equipo Por primera vez en el cine Luego tenemos aquí a Flash de Ezra Miller Aquí está un Flash que la verdad dicen que logra muy bien su propósito en esta nueva película También tenemos a Arthur Curry Aquaman con su armadura que vimos en la película Muy buena, muy padre Luego tenemos también a Batman, ahí está él, Ben Affleck El queridísimo Bruce Wayne Tenemos a Diana Prince que es Gal Gadot, Wonder Woman La figura de Wonder Woman aquí está Y nuevamente vamos a poder ver a nuestro querido Henry Cavill Clark Kent Superman En esta película maravillosa, nada más que en la película va a utilizar un traje negro Junto con esta bonita colección también tuvimos la figura de Doomsday Que venía con un Superman Y pues este Doomsday obviamente no sale en la película de la Liga de la Justicia Pero pues gracias a Mattel tuvimos esta figura que viene siendo de Batman contra Superman Y es una figura bastante buena, muy grande, muy colosa Representando muy bien al personaje que vimos en la película La cual le hacen falta algunos detalles Pero bien cualquier customizador le va a encantar para hacer una pieza mejor De igual forma tenemos a Batman con la armadura con la que vemos que pelea al final en la película Esta armadura de combate, un traje táctico No sé cómo quieran decirle que aquí tiene unos lentes muy geniales Ahí están, pueden apreciarlos Aquí se ven bastante bien, ahí está Y tiene muchos detalles padrísimos la figura Recuerden que si quieren ver todos y cada uno de los detalles Con calma de todas estas figuras Pueden irse rápidamente por aquí arriba Donde les estoy dejando la lista de reproducción de figuras de DC Comics Y ahí pueden encontrar todas y cada una de estas figuras a detalle Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero les hayan gustado estas figuras y mi colección Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus cuates Para ver cuántas figuras traía esta colección Igual habían más con diferentes estilos de los trajes y demás Pero estas son las figuras básicas y las originales Y son las que a mí me gusta coleccionar Ojalá que todos puedan ver la película el día de mañana Yo voy a verla también Apenas salga voy a tratar de conseguir mi renta Y espero comprarla a mediados de año Va a ser mi regalo de cumpleaños en Blu-ray Y ya no lo piensen más Recuerden consíganla, disfrútala y diviértanse Nos vemos en el próximo video